...regal, no han cumplido ni siquiera el 50% de lo que firmó Francisco Blake cuando era secretario de gobierno aquí a nivel estatal. Hoy, compañeros, acudimos en efecto, ya lo dije, no a solicitar audiencia. Vamos a ir y créanme que en dos o tres patadas, si es que nos quieren recibir, vamos a terminar esa reunión. Porque nos queda claro que no va a haber respuestas. Yo se los digo desde ahorita, como lo estaba diciendo Hilario. Nosotros solicitamos un programa de 1.500 despensas cada mes en apoyo a las familias de escasos recursos de Tijuana. Se requieren muchas más, pero solicitamos para empezar 1.500. Y nos dijo Carlos Flores, y nos dijo Mario Zuna, de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, tenemos capacidad para 800. Y en aras de avanzar dijimos, adelante. Y se supone que en marzo debió haber empezado ese programa de apoyo a la alimentación de las familias de escasos recursos. Pero como no han entregado nada, hace ocho días vino una comisión como esta, y la respuesta de Mario Zuna fue, tengo 150. Claro que tenemos necesidad, pero no venimos a mendigarles nada. No le estamos diciendo a Mario Zuna que deje sin comer a su familia para que resuelva nuestra demanda. Es su obligación, es nuestro derecho, y aquí vamos a estar exigiendo que cumplan, ya no con 800, cuando menos con mil despensas mensuales. Y bueno, les decía yo compañeros, ahorita nos va a decir, tengo 200, cuando mucho nos va a decir eso. Les dije 150, pero ya hicimos un gran esfuerzo y tenemos 200. ¿Qué les vamos a decir? ¡Que no! ¡Que no! Definitivamente que no, que tienen que ser mil. Y bueno compañeros, si no se resuelve ese problema...